TVGAPE Alzheimer podría detectarse en la sangre Canaco impulsa mejor Reynosa Y en los espectáculos tenemos que Jimena Zariñán asalta a la internacionalización Que se conozca esta información y más en su noticiero en línea Damos inicio Para dar inicio con la información, le comento que en diciembre del 2010 El índice de confianza del consumidor reportó un incremento del 13.8% en relación con igual mes del 2009 Así lo informaron el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía De esta manera el ICC se ubicó en el décimo segundo mes del año anterior en 91.2 puntos Contra 80.1 puntos del año precedente El Secretario de Salud José Ángel Córdoba informó que la dependencia a su cargo, la Secretaría de Salud Llegó a diversos acuerdos con autoridades de Ciudad Juárez y de la Secretaría de Seguridad Pública Para que se refuerce la seguridad de los médicos y personal de salud en esta localidad Al momento de realizar sus labores Entre las medidas acordadas entre dichas autoridades Córdoba señaló que se desplegarán más elementos de seguridad para cuidar las clínicas y hospitales Y garantizar así la integridad del personal de salud que ahí trabaja Y mire, científicos estadounidenses descubrieron que analizar biomarcadores en anticuerpos de la sangre Podría indicar si un paciente desarrollaría el Alzheimer La relevancia de esta técnica es que se haría más seguro y rápido el diagnóstico Por lo que se harían tratamientos contra los efectos de la enfermedad de una manera más temprana y quizá eficaz Destacó la revista científica Science A continuo con más, le comento que Perfecto Solís Alaniz, presidente de los maiceros en el estado de Tamaulipas Indicó que contar con un sistema más eficiente de riego permitirá aumentar la producción de granos en el norte de Tamaulipas Y el presidente de la Canaco, Ramiro Cienfuegos Cienfuegos, platica de que quiere que Reynoso sea mejor Y por eso impulsa la cultura y el arte con un gran evento que será este 6 de febrero en la plaza principal Donde habrá mariachis, comida, bailes e invite a la ciudadanía a que asistan Ya que será a partir de las 10 de la mañana y estará muy divertido Nosotros tenemos el próximo evento es el 6 de febrero También ahí en la plaza va a haber una expo fotografía y mariachis Entonces así eventos de ese tipo y vamos Federico Alaniz Guerra, presidente de Canacintra, delegación Reynosa Habla de las expectativas del sector industrial y empresarial para este 2011 Y no solo en Reynoso sino que también en todo el país También asegura que la meta de Canacintra es poder coordinarse con los tres niveles de gobierno Esto para incrementar la generación de empleos y empresas La meta de Canacintra es que se lo dije al presidente de la república Se lo hemos dicho al ingeniero Egilio, a Berardo Trabajar en equipo Pero lo más importante es que haya todavía el crecimiento de generación de empleos Y en los espectáculos tenemos que con la unión que hizo con Warner Music de Estados Unidos Jimena Zariñana Firmó contrato con su compañía de discos en Estados Unidos Para grabar su segundo álbum y darle una proyección internacional a su carrera Ahora estoy con Warner USA Antes era Warner México Me ofrecieron que podría ser mi música distribuida más grande Vieron potencial internacional y creo que es un super reto Algo completamente nuevo para mí Pasó de una forma inesperada Pero al darse la oportunidad era tirar todo por la ventana y tomarlo Decidí aventarme Expresó Jimena Zariñana Les espero que tenga un excelente inicio de semana Yo les espero el día de mañana con más información a través de nuestra página de internet www.dbgap.com Estén muy al pendiente de nuestras secciones Están las rejas muy interesantes por ahí Y bueno, las noticias nacionales, internacionales y locales Hay que estar bien al pendiente Yo lo veo el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!